Bueno, esta es la hora de la verdad. Aquí es donde vamos a coger nuestra escena y vamos a configurarlo para sacar nuestra imagen final, nuestro render. Vamos a hacerlo primero en Eevee y en el siguiente vídeo lo haremos con Cycles. Así que vámonos a Blender, aquí tenemos nuestra imagen. Recordad que estoy aquí en modo render para previsualizar un poco en el visor lo que estoy haciendo con Eevee y vamos a ver la configuración que podemos hacer. Tenemos aquí un montón de cosas que podemos configurar. No voy a entrar en todos los detalles, pero sí vamos a ver lo esencial para convertir este render en una imagen un tanto interesante. Entonces, por un lado, vamos a venir aquí a las opciones de render y veréis que aquí tenemos un montón de cosas. Sobre los samples, lo que os recomendaría aquí sería subir un poco los del visor y ahora os explico lo que hace eso. Y aquí vamos a subir esto a 200, por ejemplo. Cuantos más samples, más calidad vamos a tener en el render, pero también cuando estemos moviéndonos, moviéndonos, quizás veáis que en este caso, como tenemos todavía casi todo activado, desactivado, no vemos gran diferencia, pero sí que se ve que cuando estamos girando, hay como, pues se ve todo un poco peor y cuando lo soltamos se limpia un poquito, ¿vale? Y a medida que vayamos activando cosas, veréis como esto cada vez tarda un poco más. O sea que dentro de que es en tiempo real, sí que es verdad que puede tardar incluso varios segundos. Pero bueno, vamos a ir activando cosillas y luego os lo enseño. Entonces, aquí, ambiente oclusión. Vamos a activarlo. ¿Y qué hace el ambiente oclusión? Pues aquí nuestra escena, seguramente como no he tenido en cuenta las medidas, y para los que estéis interesados en medidas, podéis ir aquí a la escena y aquí tenéis en Units para configurar vuestra escena. Y para configurar los incrementos y demás para el Snap y las cuadrículas, tendríais que ir aquí en el Grid. Aquí tenéis la escala y las subdivisiones de la cuadrícula, ¿vale? Pero ahora mismo yo, para esto, tengo todo desactivado, tanto los gitmos de navegación como también los overlays. Los overlays los voy a dejar para poder ver esto y poder seleccionar las luces y configurarlas si tenemos que cambiar algo. Pero bueno, ya sabéis que está ahí. Entonces, vámonos aquí. Como quizás me he pasado un poco con las medidas, pues vamos a aumentar esto. Y lo que tendríamos que ir viendo es cómo en las zonas donde hay recovecos, ahí veis que cuando lo activamos, se oscurecen esas zonas donde hay recovecos o agujeros o zonas en las que se están tocando varios objetos. El ambiente oclusión es básicamente una especie de sombreado que se basa en la proximidad entre objetos o entre superficies, ¿vale? Perfecto. Tenemos el Bloom, que en este caso no lo vamos a utilizar porque no tenemos nada que sea realmente brillante, pero podríamos configurarlo para que, pues algunas partes de la escena, con esto configuramos cuánto del brillo queremos que se convierta en Bloom y hacer que varias partes de la escena, que esas partes de la escena que son más brillantes tengan un cierto brillo, ¿no? Fijaos aquí, por ejemplo, las copas como nos destellan un poco. Podemos aumentar el radio, ¿vale? Podemos quizás reducir esto un poquito más, modificar la intensidad e incluso el color. Ya veis que ahora se pone verde o rojizo. Pero como realmente aquí no vamos a tener grandes brillos, pues tampoco me interesa tanto, así que lo vamos a desactivar. Tenemos profundidad de campo, que la veremos en un momentito. Tenemos un Surface Scattering y aquí los Amples y demás, pero no lo estamos utilizando. Screen Space Reflections. Esto es esencial para conseguir un buen resultado. Y veréis que cuando lo activamos, cambia bastante la escena, ¿verdad? Sobre todo las copas y los objetos que tienen reflexiones. Fijaos como ahora los objetos reflejan lo que está a su alrededor. Y ahí ya veis como empieza, según estamos girando, se ve como un poquito con ruido. Y cuando paramos, se limpia, ¿verdad? Ya va tardando un poquito menos, o sea, un poquito más. Vale, entonces ahora tenemos reflejos. Estos reflejos, ya digo que no son realistas como los de Cycles, son aproximaciones. Y eso significa que si algo no está en pantalla, no lo vamos a ver en los reflejos. Así que cuidado con esto, porque utilizado con sutileza funciona muy bien, pero para cosas que necesitamos reflejos con precisión, no va a funcionar, ¿vale? Y ahora hay una cosa que tenemos que hacer. Queremos activar las refracciones en estas copas. Tenemos que hacer dos cosas. Primero, vamos a abrir esto de los Screen Space Reflections. Y tenemos que activar aquí la refracción. Y ya veis que dentro de cada una de estas opciones hay un montón de parámetros que podemos estudiar y podemos modificar para cambiar ligeramente el resultado de nuestro render. Os invito a que los experimentéis para ver qué hace cada uno. Pero yo aquí me voy a centrar en lo súper básico para que rápidamente tengáis una idea general de cómo hacer esto. Entonces, ahora que hemos activado las refracciones, seguimos sin ver nada. ¿Por qué? Porque tenemos que además activarlo en el material. O sea que nos vamos a ir al material y aquí veréis que dentro de los Settings, las opciones, tenemos la opción de Screen Space Refraction. Esto nos permite configurar que determinados objetos tengan o no tengan este tipo de refracciones, aunque en general estén activadas. Y en el momento que las activamos ya veis que efectivamente vemos las refracciones. Ahora además podemos configurarlas con este índice de refracción. Así que si lo modificamos, ya veis que al estar en 1 es como si fueran completamente transparentes y aquí lo podemos ir aumentando para que sea más exagerado o menos exagerado. Entonces vamos a ponerlo pues quizás así, por ejemplo. Esto puede ser algo así como cristal. Y ahora ya vemos esa refracción. De nuevo, no es ni lejos tan precisa como la de Cycles, pero podéis ver que incluso podemos ver la jarra a través de esto. Fijaos. No es súper perfecta, pero podemos ver los demás objetos a través. Y además podríamos incluso modificar la rugosidad de este tema. Vamos a dejarlo así muy nítido. Muy bien, pues ya nos empezamos a acercar un poco al resultado. Vamos a intentar corregir ahora algún problemilla, como por ejemplo tenemos aquí con esta jarra. Vemos aquí que tenemos estos cuadraditos. Para estos cuadraditos podríamos aumentar la geometría de la lámpara, pero esto normalmente está generado por alguna luz. Entonces aquí, o sea, de la lámpara, de la jarra. Entonces si seleccionamos aquí alguna luz y empezamos a configurar, si nos vamos por aquí al Shadow, por ejemplo, activamos Contact Shadows y vamos viendo por aquí, vamos moviendo este Softness y vamos viendo por aquí esto. Quizás este lado se ve más afectado por la lámpara del otro lado, o la luz del otro lado. Así que vamos a venir por aquí y vamos a configurar esto. Vamos a decirle que estas luces de contacto sean más suaves y fijaos cómo cambia la jarra. Ya no vemos esa geometría, ¿vale? Simplemente haciendo esas sombras de contacto más suaves. Muy bien. Aquí seguimos teniendo un pequeño problemilla. Entonces eso son cosas que también tenemos que tener en cuenta. Vamos a aumentar aquí la rugosidad. Podríamos quizás aquí modificar la distancia. Vamos a desactivarlas y activarlas a ver si este problema que tenemos aquí proviene de alguna cosa. Y se ve que es la sombra de la propia jarra que llega hasta ahí. Entonces no es realmente un problema. Es algo que se da porque tenemos esa lámpara. Entonces quizás aumentando el ángulo de esto y la suavidad lo podemos solucionar un poquito. Vamos a hacer que esta lámpara sea más suave. Muy bien. Pues esto, ya veis, se puede experimentar mucho con las luces y las sombras. Vamos a irnos aquí al render y seguir viendo cosillas porque tenemos, por ejemplo, las sombras. Y las sombras aquí tenemos varios parámetros. Como por ejemplo, esto de aquí. Si aumentamos estas resoluciones, podemos aumentar también la calidad de las sombras. Y también podemos modificar el método que se utiliza para calcularlas. Dependiendo de lo que estemos haciendo, nos puede interesar más uno que otro. Y aquí también podríamos activar el height, bit, depth. Esto nos da un poquito más de calidad, ya que usa sombras de 32 bit. Y aquí podemos activar soft shadows. Y esto básicamente va a convertir todas nuestras sombras en suaves. ¿Vale? Que nos puede interesar o puede no interesarnos. En este caso, me parece que da un resultado bastante interesante. Entonces lo voy a dejar. Y pues nada, con esto más o menos ya tenemos casi todo. Lo único que voy a añadir es profundidad de campo. Y la profundidad de campo le añadimos, pues aquí podemos configurar el tamaño máximo de la difuminación, por decirlo así, del blur. Pero aquí en la cámara es donde lo configuramos. Entonces nos vamos a ir a la cámara, las opciones de cámara. Aquí tenemos la profundidad de campo. La vamos a activar. Y veréis que aquí tenemos una serie de opciones. Bueno, lo que vamos a empezar por hacer es el f-stop. Lo vamos a bajar muchísimo. Vamos a ponerlo quizás en 0,05. Ya veis que esto se desenfoca todo. Pero ahora lo que podemos hacer es configurar esta distancia. Vamos a modificarla. Y ya veis que esto hace que se enfoque en la distancia que configuremos aquí. Como ya digo, en esta escena, pues como he hecho todo a ojo y no me he centrado en medidas de precisión, está todo bastante grande. Entonces tenemos que enfocarnos a 24 metros para una jarra que tenemos justo delante. Pero lo que podemos hacer también es seleccionar aquí el cuenta gotas y hacer clic en un objeto de la escena, como por ejemplo esta copa. Veis que nos pone al lado del cuenta gotas el objeto en el que vamos a enfocarnos. Y esto ahora se enfoca en eso. Y bajando esto, fijaos aquí, pues conseguiríamos más o menos profundidad de campo. Entonces esto, pues lo que a vosotros os interese. Vamos a dejarlo así quizás. Perfecto. Vamos a guardar esta escena. Y una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es pulsar F12 para lanzar el render final. ¿De acuerdo? O podemos venir aquí a la pestaña de render. Pero aquí estaríamos viendo el render. Pero también podemos lanzarlo desde aquí. Y fijaos en una cosa. Cuando vamos aquí a render, y aquí es donde podemos lanzarlo, ¿vale? O renderizar una animación, si tenemos una animación. Tenemos que pulsar F12 para renderizar. Control F12 para renderizar una animación. Pero aquí también otra cosa que podemos configurar es el Display Mode. Veréis que por defecto se me va a abrir una ventana nueva con el render. Pero también puedo hacer que se renderice aquí a pantalla completa. Así que vamos a pulsar F12. Y a pantalla completa se me muestra el render. Y ya está. Veis que ha tardado 5 segundos. Esto pues se renderiza con un poquito más de precisión que lo que vemos en el visor. Pero ya veis que se ve bastante bien. También hay por supuesto ciertas cosas que, bueno, pues podrían dejar un poquito que desear. En temas de profundidad de campo. En temas de refracciones y reflexiones. Pero así a bote pronto da un resultado bastante decente. Y el render pues ya veis que es súper, súper rápido. Ha tardado nada más que 5 segundos. 5,34 concretamente. Entonces, bueno, es muy interesante trabajar con estas opciones. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar nuestro render para renderizarlo con Cycles. Donde vamos a obtener algo más de realismo. Pero también el render va a tardar un poquito más. Vamos a ver. Gracias.